No, venía un chico en bicicleta y justo salió un hombre del negocio, cruzaba y bueno, el chico se bajó de la bicicleta y de la nada lo apuñaló, después cruzó y apuñaló una chica acá en la puerta y se cruzó la señora de la panadería enfrente como para ayudar y empezó a apuñalarla, no sé, le habrá dado como 20 puñaladas, calculo, y siguió con un taxista y después, bueno, corrió, apuñaló a otro hombre más, de la nada, porque no fue robo, hasta que lo agarraron y bueno, se lo llevaron. Se apuñaló en total a 5 personas, ¿a ninguna intentó robarle? No, solamente apuñalaba a la gente que pasaba, ninguna le robó. Vos estabas adentro del negocio, ¿qué te pasó cuando viste esto? No, la gente que estaba adentro intentó salir a ayudar, pero cuando vieron que volvió, se metieron todas adentro, bueno, yo empecé a llamar a la policía y hasta que cayeron todos y bueno, y lo pudieron agarrar. Además vemos en el video que él se ató la cuchilla a la mano, como para que no se le caiga. Claro, tiene todo encintada la cuchilla en la mano y al que pasaba lo apuñalaba. ¿Lo agarraron? Sí, en la otra esquina lo agarraron los taxistas y hasta que llegó la policía y bueno, y se lo llevaron. Jamás ni viví esto y jamás, no. Pensé que podía pasar algo así porque si me decís que bueno, era un robo, todo por ahí tiene una explicación, pero nada, era así de la nada, ver que apuñalaba a gente porque sí. Vemos que es un barrio tranquilo, que parece bastante familiar, era gente incluso que vos conocías las que la apuñaló. Sí, sí, toda gente conocida y no jamás pasó esto así en este barrio, bueno, ni tampoco escuché que en Berisa haya pasado alguna vez esto.